Yo siento que me estoy desapareciendo Yo tengo una mente, mente, con cuatro computadoras Que mientras te estoy observando, con cuatro computadoras Yo tengo una mente, mente, con cuatro computadoras Que mientras te estoy observando, yo siento que me estoy desapareciendo Ya hace rato, ya hace rato, que la sueña de los pies de la bebé Ya hace rato, ya hace rato, y tú no te has dado cuenta Ya hace rato, ya hace rato, que la sueña de los pies de la bebé Ya hace rato, ya hace rato, y tú no te has dado cuenta Dios mío